Muy buena gente, espero se encuentren muy bien, bienvenido al rincón del tío Arturia, como verán aquí estoy derrotando a un golem de estos de fundición de lava, como verán le estoy tirando tarrones allí y pues hoy los traigo un video para que ustedes también puedan derrotar a estos enemigos como yo, como verán aquí me estoy enfrentando a otro tipo de golem que este pues no tiene hierro en sus pies, este está descubierto, así que con este pues vamos a invocar lo que es a Rolo, en verdad que los recomiendo esa invocación, y también subir nuestro nivel también de mejora, ya que esto es crucial para derrotar a estos enemigos, así que los traigo una pequeña idea para derrotar estos dos tipos de enemigos, así que los vamos a ir al primer paso y pues lo que sería buscar la receta, así que seguidme por este camino y aquí los voy a dejar a localización de la receta que vamos a necesitar para poder crear los jarrones estos y poder derrotar a estos enemigos, así que seguidme, aquí nos vamos a ir por donde están estas plantas que que miran por acá y vamos a seguir por adelante, ya estamos cerca de llegar ahí al punto de esto, aquí me equivoqué, aquí no pude brincar para arriba, así que disculpas ahí, así que vamos a ir rápidamente más para adelante, ahí va a estar nuestra receta, también darle las gracias a las personas por su utilidad, en verdad lo agradezco mucho, aquí vamos a tocar una gracia, por si acaso nos caemos, ya que es muy peligroso de caernos aquí muy fácilmente, vamos a hacer un poco de parkour, aquí cuidado que torrentera se mueve mucho y pues aquí vamos a encontrar lo que es nuestra receta el segundo paso es buscar los frentes del horno que esto es crucial ya que este material es muy escaso en el juego, así que vamos a ir a por dos a una choza que encontramos aquí muy cerca y pues encontraremos también otra receta para poder crear jarrones de fuego también que son diferentes pero también que son de fuego así que lo vendríamos a esta choza que está por acá y cogeríamos lo que es los materiales frente del horno y la receta, como harán aquí lo estoy dejando la ubicación está muy cerca el tercer paso que seguiríamos es buscar lo que es los jarrones agrietados pesados, como están viendo aquí lo estoy dejando una ubicación de una mazmorra así que lo vamos a ir desde el punto que él estaba viviendo y pues aquí vamos a encontrar lo que es tres jarrones pesados agrietados ya que estos también están muy escasos en el juego así que seguidme para poder encontrar aquí los voy a dejar un poco el recorrido ya que uno de estos jarrones está en un cofre y pues es muy fácil de perderlo así que los dejo el recorrido por acá vamos a ver vamos a ver vamos a ver así que llegaríamos a esta parte por acá y aquí haríamos un poco de parkour aquí cuidado que es muy fácil caerse como harán estoy bajando para abajo y nos vamos a tirar lo que es a esta parte de acá aquí vamos a encontrar lo que es uno de estos jarrones grandes ahí cuidado que hay unos enemigos aquí en este cofre lo vamos a encontrar así que vamos a bajar lo que es para abajo también se quita ahí la cueva y pues vamos a llegar hasta esta zona aquí vamos a coger dos más de estos jarrones pesados y los vamos a ir a otro lugar donde se encuentran dos más de estos jarrones pesados como están viendo lo estoy dando la localización desde este punto nos vamos a meter hacia aquí ya que éste nos va a llevar a otra zona que es la aldea bunny así que seguirme para llegar hasta la aldea bunny aquí también vamos a tener que hacer lo que es este parkour aquí yo lo he quitado un poco así que bajarlo ahí y pues vamos a llegar a lo que es a la aldea bunny para que nos haga tan largo el video pues he quitado ahí lo que van bajando así que vamos a llegar a esta aldea y pues vamos a conseguir dos jarrones más dos jarrones pesados por aquí por este camino vamos a encontrar uno y por lo que es aquí en esta choza vamos a conseguir el otro ya tendríamos cinco recipientes pesados del horno así que creeríamos esto y se preguntarán dónde hay brazas de mesmer ahorita yo les doy la localización que es en el frente del castillo así que nos vamos a ir a lo que es a esta choza de aquí aquí va a ver lo que es braza de mesmer así que cogerla y vamos a repetir el proceso así que nos vamos a la lucha contra el golem como harán cuando hay este ataque así en salto en dos piernas vamos a alejarnos de él y vamos a saltar así nos va a quemar el fuego aquí también lo recomiendo a mejorar a más 8 nuestro personaje con las mejoras que tenemos aquí ya que le vamos a hacer más daño y vamos a resistir más contra este tipo de enemigos y también llevar ahí una invocación buena el rolo sería una buena opción como también nuevamente esquivamos este ataque así cuando nos ataque así doblemente pues solo lo alejamos de él y pues saltamos ahí ahí si me he comido ese golpazo así y la estrategia sería saltar cuando va a pegar el golpe en el suelo como están viendo aquí no ni un ataque de los que me hace logra golpearme nuevamente hacemos un jumping un salto y pues vamos a esquivar el ataque y así fácilmente vamos a poder derrotar este jefe sin torrenteras como están viendo a veces muchos que les dicen que llevan a torrenteras pero no es cierto así que lo aturdimos al mamonzón así que le vamos a hacer un crítico el crítico le va a quitar casi la mitad de vida como están viendo así que pues estas son las recomendaciones que yo los dejo aquí y pues podríamos derrotar muy fácilmente este enemigo les recomiendo esta espada es muy buena y pues ya caería aquí este enemigo así que tendríamos un ítem más para crear otro tarro aquí como están viendo vamos a crear otro tarro entonces los iríamos a lo que es a la aldea bunny ya que aquí vamos a encontrar otro de estos goles como están viendo les doy dejando la ubicación y desde esta vamos a encontrar un golem de esto por eso pues creamos los carros así que los vamos a lo que es a este aire que hay por acá tened cuidado allí que estos ataques que hace de fuego son bastante poderosos así que los ponemos por acá y esperemos a que el mamonzón se camine un poco más ahí vamos a activar con torrentera los ataques así que los vamos aquí vamos a equipar lo que es los jarrones estos para poder derrotar a este enemigo y dar las gracias a las personas por llegar hasta el fin de este video en verdad lo agradezco mucho y aquí pues ya solo nos quedaría pues derrotar al jefe pues nada gente espero les haya gustado este pequeño video y los vemos en otra guía de Elden Ring Shadow of the X3 hasta pronto bye bye